La población próspera por los negocios y un país se enriquece por los que en el norte de China se encuentra una ciudad antigua y moderna que se sitúa al lado del mar de Pohai. Esta ciudad es no solo el nudo importante para el intercambio norte-sur de los bienes y el segundo centro financiero norte de China, sino también una de las ciudades portuarias más grandes de China, la cual se llama Tianjin. En esta ciudad se encuentra una empresa que se dedica especialmente a la apertura del mercado de ultramar, el desarrollo y el servicio de los clientes grandes nacionales. Tianjin, Yofa, Comercio Internacional Company Limited. Tianjin, Yofa, Comercio Internacional Company Limited. Fue establecido en marzo de 2010 que es la empresa filial de Tianjin, Yofa Grupo de Tubería de Acero y sirve de la ventana y la puerta del comercio exterior del grupo. En Tianjin, Yofa Grupo de Tubería de Acero es una empresa de producción de tuberías con costura grande e integrada de producción y venta de los siguientes productos, las RW tuberías con costura, las tuberías galvanizadas, las tuberías rectangulares, las tuberías helicoidal, las tuberías de cubierta de petróleo, las tuberías compuestas de acero y plástico y los paneles de valla de alta velocidad. Los productos de tuberías de acero que se fabricaron por la empresa en el año 2015 superaron a los 10 millones de toneladas, ocupando el primer lugar nacional en cuanto a la producción y venta de las tuberías de soldadura en los últimos 11 años seguidos. Los productos fabricados por el grupo son calificados conforme a las normas internacionales API, ASTM, EN, PS, ISO, TIN y GIS se han aceptado por los terceros y han tenido los certificados internacionales tales como la API 5L, ISO 9001, EN 10219, UL, FM y PNS 26. Además, el grupo ha realizado el registro de la marca en más de 40 países. Considerando la variedad constante de la demanda del mercado internacional, la necesidad de la mayor calidad del producto y la clasificación precisa de los tipos de producto, la Yofa Comercio invirtió en establecer la Tianjin Yofa Hong Tuo tubería de acero Company Limited que ocupó la superficie de 12.000 m2 y posee 120 empleados. En la empresa se encuentran 6 máquinas de tornillo de alta precisión, con las cuales se satisface la demanda de procesamiento de las tuberías roscadas. Mediante las 3 máquinas de sierra grandes y 6 pequeñas, se satisfacen las diferentes demandas de longitud de los productos. Mediante los 2 conjuntos de equipos de inyección automática de grasa, se realiza la colocación de grasa ligera y pesada, y se satisface la demanda de la prevención contra el rumbe durante el transporte de distancia larga. Mediante una cabina de pintura automatizada, se satisface la demanda de pintura de los clientes. Mediante las 6 máquinas de ranura de control digital, se satisface la demanda de la manquera de incendio. Mediante los 2 equipos automáticos de eliminación de rumbe, se asegura que en la superficie de la tubería de acero no tiene rumbe. En la planta se dispone un conjunto de dispositivo de plataforma de embalaje, con lo cual se asegura que no se choca en el extremo de la tubería de embalaje. Se satisface las necesidades de personalización y de transporte de distancia larga de los clientes extranjeros. Con el fin de servir mejor a los clientes nacionales y extranjeros, el Centro de Estudio e Inspección de Calidad de la empresa, se equipa con una serie de las instalaciones mejores de prueba que obtiene la Certificación Internacional de Laboratorios CNAS. Las personas profesionales de la empresa controlan y revisan estrictamente todos los procedimientos de las materias primas a los productos terminados. Se establece y ejecuta el sistema estricto, estándar y científico de control y gestión interior de la calidad durante el proceso de producción para que los productos salgan de la fábrica sin defectos. Se aplica el sistema de seguimiento y solución de la calidad de producto en la postventa para que los clientes los usen sin preocupaciones. Cumpliendo la necesidad del servicio entero de los clientes nacionales y extranjeros, ofrecemos no solo los productos fabricados por el grupo, sino también los productos de calidad de las empresas asociadas del grupo, los cuales son las tuberías con costura, los accesorios de tubería, las varillas de alambre, los perfiles de acero, las bobinas laminadas calientes, las placas de grueso medio, las bobinas laminadas frías, las láminas recubiertas de color, los perfiles de acero C y etc. Se reduce el coste de adquisición, se garantiza la calidad de producto y se actualiza el servicio integral del cliente. Tianjin, Yotfa, Comercio Internacional Company Limited, se ubica en el séptimo piso del edificio Huotou del distrito Hongqiao de la ciudad de Tianjin. La empresa posee aproximadamente 60 empleados profesionales de comercio exterior. Ocupa la superficie de oficinas de mil metros cuadrados, con medio ambiente elegante y las instalaciones auxiliares mejoradas. Se dispone la sala de conferencia de 80 metros cuadrados, equipada con las instalaciones avanzadas de multimedia independientes, tales como el sistema de iluminación y de audio y vídeo, que es la plataforma ideal para el intercambio de informaciones con los clientes y las reuniones de negocios. Además de la sala de recepción, en la empresa también se prepara el salón de descanso limpio y cómodo para los clientes. Tianjin, Yotfa, Comercio Internacional Company Limited, obtiene un grupo de élite de comercio exterior con experiencia rica de servicio y competencia profesional de caridad. Yotfa les ofrece el servicio entero a ustedes, de la recogida a la despedida en el aeropuerto, de la consultoría a la remesa de los productos, de la negociación de pedido al seguimiento de postventa. La creación promueve el valor, la fuerza funde el sueño. El volumen de venta de Yotfa aumenta año tras año, del 2010 cuando se fundó la empresa. En 2015, el volumen de exportación de los productos, tuberías de soldadura de Yotfa, aproxima a 200.000 toneladas. Se centraliza la calidad del producto, seguía por el mercado internacional. Tianjin, Yotfa, Comercio Internacional Company Limited, participa activamente en las exposiciones internacionales con motivo de mejorar la comunicación con los clientes internacionales. Establece la figura superior de marca nacional e internacional, mediante el producto de calidad y el servicio satisfactorio. Heredando el valor de ganamos juntos con honestidad, avanzamos juntos con la moralidad, de Tianjin, Yotfa Grupo de Tubería de Acero. Yotfa insiste en la honestidad y moralidad en la negociación y la comunicación, estableciendo la intimidad de cooperación con todos los clientes. Los productos se han exportado al sudeste de Asia, Europa, Oceanía, Oriente Medio, América Central y del Sur, África y otras regiones, que cubren más de 100 países y regiones. Los métodos beneficiosos resultan de las experiencias de tiempo, mirando al futuro, navegando con la onda moderna de la globalización económica, basando en la industria del acero, enfrentando el desafío y aprovechando la oportunidad, perseguimos el campeón omnipotente y realiza la superación nueva con toda la fuerza. Ayer hemos creado los frutos y honores notables. Mañana seguiremos el desarrollo heredando el principio operativo de Primero el cliente prevalece la honestidad. Tienting, Yotfa, Comercio Internacional Company Limited, espera que avanzamos juntos con los amigos de todo el mundo, construyendo la buena vida y la prosperidad brillante.